Corpo Nariño y en su representación el doctor Hugo Mideros, director de la entidad, participó en un encuentro de directores en Bogotá, convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, donde presentan dos estrategias, de las cuales prioriza seis de ellas. El Gobierno Nacional ha establecido 12 líneas estratégicas sobre las cuales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha planteado una articulación con las diferentes corporaciones del país, en las cuales Corpo Nariño ha definido por lo menos seis de ellas, en las cuales tiene una injerencia directa respecto a esta priorización. Estamos hablando de las campañas relacionadas con los 180 millones de árboles, programas de educación ambiental, de restauración ecológica, de negocios verdes y educación ambiental. El director de Corpo Nariño y a través del compromiso que tiene como autoridad ambiental busca fortalecer estos proyectos desde los territorios y hacer cumplir las metas. Son temas en los cuales nosotros tenemos completa afinidad y que además se suman a lo que ya se ha planteado en términos de refrendar el acuerdo de Leticia. Nosotros tenemos afectaciones directas por lo que tiene que ver con nuestros cinco municipios de Amazonía y creemos que en lo que resta del actual gobierno, la corporación va a hacer esfuerzos supremamente importantes que contribuyen de una manera significativa en términos cuantitativos y cualitativos para sumarle a estas doce líneas que ha priorizado el gobierno nacional. De manera que Corpo Nariño sigue trabajando muy de la mano con el Ministerio y por supuesto significa también una articulación directa con Gobernación de Nariño y con los 64 municipios que hacen parte de nuestra jurisdicción. Hay que resaltar que Corpo Nariño es la segunda corporación en todo Colombia en aportar un fuerte número en la gran sembratón nacional del pasado 12 de octubre con la siembra de 257 mil árboles en 37 municipios de Nariño, fortaleciendo la reforestación y conservación de recursos naturales.